... Estamos molestos porque ya habían llegado a un acuerdo Llegaron a un acuerdo y simplemente se lo pasaron por encima Juan Carlos Peralta Víquez, presidente de la asociación Ava Animal ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Bueno, aquí realmente hoy lo que estamos viniendo a externar es la opinión de la comunidad sobre el envenenamiento de palomas que se dio hace un mes sin ningún tipo de control después de que teníamos más de dos meses de venir negociando con la municipalidad para tratar de darle una solución moral para el control de población Hay que pedir a la presidenta que apruebe las leyes contra el maltrato animal porque los animales, las palomas no son una plaga y son animales indefensos que los están matando Lo que estamos defendiendo de la muerte a las palomas el 27 del mes pasado murieron, fueron aproximadamente como 150 lo que es que el parque quiere ser deforestado es que para que sea más bonito, que van a sembrar árboles más pequeños con nuevos frutos, pero eso es mentira Nosotros estamos ya para poner un recurso de amparo en la sala cuarta hoy en la noche, después de que termine la vigilia vamos a irlo a entregar con todas las firmas que se recolectaron aquí y así mismo estamos recogiendo firmas para la municipalidad solicitándoles que establezcan un programa integral de gestión ética de la población de palomas para que las traten bien y no corten los árboles muchas gracias